Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de Shadowlands, de las novedades que han anunciado hoy, que han sido bastantes, ha sido un diario de desarrollo, por así decirlo, un vídeo de un torno a una hora, hablando sobre el inminente lanzamiento de la beta de Shadowlands, que llega la semana que viene, y han anunciado la versión coleccionista también, que bueno, sube de precio, vuelven un poco a las andadas en algunos aspectos, pero no sé hasta qué punto va a valer la pena, la realidad es que va a ser 80€, que valió qué costó, o valió la edición coleccionista de Battle for Azeroth, a 120€ ponía Proenex, lo cual es un salto de unos 40€, bastante bastante bestia, entre otras cosas, pues por ejemplo, va a brillar un poquito la portada, que a mí simplemente me da un poco igual, pero bueno, pensaba hacerme con ella, pero la realidad es que va a ser bastante más cara de lo que pensaba, y no viene con tantas cosas, bueno, a ver, viene con cositas, pero no sé, me gustó más, creo, la de Battle for Azeroth, o sea, esto lo que te viene es con la edición épica esta del juego, que te trae un montón de cosas, como una subida al instante al nivel 80, te trae cosméticos, te trae un mes gratuito, que eso la verdad que me da un poco igual, y yo de hecho no me la he comprado, pero estaba esperando un poco la edición física esta de coleccionista, pues por las cosas que trae, porque la de Battle for Azeroth traía pues un medallón, traía unos libros y tal, y esta la que nos trae pues es una alfombrilla, nos trae el libro de arte, que sí que es cierto que tiene buena pinta, la banda sonora, que bueno, la banda sonora es su objetivo, pero suele ser buena la de World of Warcraft, de hecho yo diría que la peor expansión a nivel de banda sonora probablemente haya sido Legión, que fue muy muy bueno en otros aspectos, pero sin más, también estaba muy bien la de Legión, tenía tracks muy buenos, y trae unos pins de los cuatro pactos, así que como digo, no me parece tan interesante como fue la de Battle for Azeroth, que sí que a mucha gente no le gustó la de Battle for Azeroth porque no trajo un libro de arte, pero bueno, tampoco lo veo mal, sin más, o sea, me gustó más esa, así que no sé si me haré con esta, aquí está el tema de la edición épica, que valía como 80 euros in-game, y como digo, trae una montura, trae un aspecto cosmético, una subida de nivel, una mascota, una skin de la piedra de hogar, ya sabes que hay algunos skins de cuando tiras la piedra de hogar, vuelves de una manera pues, más espectacular, a donde lo hayas puesto y esas cosas, y una skin para, bueno, un, como decir, un encantamiento para las armas, visual, que no sé, está chulo, sin más, en temática helada, y 30 días de juego gratis, lo cual pues son unos 13 euros aproximadamente, así que bueno, sin más, como digo, no creo que me haga con ella, tampoco me atreme a gustar visualmente como es esto, representa un poco cuando Silvana rompe el cielo, esa escena es súper épica, pero bueno, sin más, ahí está, vale, es la edición coleccionista. Vamos con más cosillas, así vamos a mencionarlo todo un poco por encima, como digo, la beta empieza la semana que viene, han desbloqueado bastantes cositas, entre ellas, pues, por ejemplo, podremos subir al nivel 60 y empezar a probar el contenido final de la partida. Han enseñado cositas bastante chulas, una de ellas, por ejemplo, es que, bueno, pues obviamente te vas a unir a un pacto, lo cual excluye de unirse a otros pactos, y va a haber bastantes cositas chulas, porque vas desbloqueando como personajes que puedes ir mejorando y te van a dar habilidades PV bastante chulas, a la hora de reventar enemigos puedes hacer más daño, curarte más, generar más amenazas, este tipo de cosas, tener más defensivos. Vamos a tener también, pues, como digo, unos compañeros, vamos a tener una sección exclusiva según el pacto, por ejemplo, el de los vampiros iba a tener una especie de zona de gala, que podías hacer como eventos con la IA, pues, algo más cosmético, quizá, pero que eso no va bien. Y, por ejemplo, los de los no muertos, los de los señores necróticos, si van a tener la posibilidad de que tienes que crear abominaciones y tienes que meter almas dentro de esas abominaciones y tienen que encajar, o sea, que tienes que currártelo un poquito. Así que la verdad que suena bastante bien, y luego había como un sistema más de prominencia, algo así como de fama, que tienes que ir conquistando, pues, diversas zonas de las tierras de la sombra, tienes que ir conquistando diversas zonas, como digo, y las vas convirtiendo a tu poder, porque digamos que son zonas como muy inhóspitas, muy agresivas para ti al principio, pero conforme vaya pasando el tiempo, pues, poco a poco, pues, las vas a ir convirtiéndolas, vas a ir llenando de gente de tu pacto, por así decirlo, y desbloquearás por rutas de teletransporte, lo cual suena guay. Han anunciado también esta mazmorra, el teatro del dolor, que no se había visto nada de ella todavía, así que creo que es la octava mazmorra. Han dicho que va a estar disponible el tema del destino del exiliado, creo que sí, lo han llamado en español, que es como la nueva zona de inicio, en la que subes del nivel 1 al 10, y luego ya eliges a qué expansión te quieres ir para subir hasta el 50, y ya sabéis que al 50, pues, ya te puedes ir a las tierras de la sombra, así que chulo, eso también. Y como digo, sobre todo, mencionar que el sistema este de prominencia, de influencia que han dicho, pues, lo iremos subiendo cada semana, y a raíz de ir subiéndolo cada semana, pues, iremos desbloqueando cosas en la expansión. No es en sí como la acerita, es como más cosas cosméticas, no son tanto cosas que vayamos a desbloquear de forma obligatoria para ir mejor en el high-end, tener el mejor equipo y esas cosas. Han enseñado también el nuevo sistema de la tabla de compañeros, es bastante, bastante chulo, bajo mi punto de vista, lo han mejorado bastante. Digamos que ahora vas a poner como un equipo, un tank, unos DPS, unos healers, y te vas a ir enfrentando enemigos, si tiene al lado como una ventana que va simulando un poco el rolero, pues, tal personaje hace daño a tal personaje por un valor de tantas unidades, tal personaje ha muerto, tal personaje ha curado tanto. Así que eso suena guay, me parece una mejora de lo que hemos venido viendo. Quiero decir que el tema de la tabla de misiones, pues, se ha ido simplificando desde Warlords of Draenor y nunca ha tratado de ser un sistema muy interesante, pero ahora va a tener como esta gracia extra, así que veremos qué tal. Supongo que luego, eventualmente, los add-on, pues, lo simplificarán todo mucho, o lo facilitarán todo bastante, lo cual, pues, está bien, ¿vale? Y también está disponible en la aplicación de móvil, lo cual es esperable también, así que, bueno saberlo. A ver más cositas, que supongo que algo se me acabará olvidando, aquí está nuevamente la edición coleccionista, que ya lo hemos visto. Han dicho que iban a eliminar todas las limitaciones de Torgast, que parece que estaba dividida antes por áreas, ¿vale? Estaba dividida por alas y no podías acceder de una a otra libremente, no va a haber limitaciones cuando salga Salud Lounge y esté disponible. Básicamente, tú vas a tener que hacer un poquito lo que buenamente puedas para ir desbloqueando la torre, ¿no? O sea, desde el principio podrás ir donde quieras y ese será un poquito tu objetivo de llegar hasta donde sea posible, sin ninguna limitación al principio, lo cual, pues, creo que ha sido bastante bien recibido por lo que estaba leyendo en los comentarios y tal, porque, pues, eso, que pongan limitaciones arbitrarias no le molan nunca a nadie, así que, eso. A ver, más cositas, bueno, dicen que en general, han hablado también de las Houses, que es la última zona. Esto ha sonado bastante interesante, han dicho que va a ser una zona como más sandbox, un poquito estilo la selva de Tannan, de Warlords o Draenor o Mekandia de Battle for Azeroth, es decir, una zona como para ir cada día, encontrarte cosas distintas, tener que ir progresando con la reputación que hay allí. Dicen que va a ser un terreno muy, muy agresivo también, muy inhóspito, no vas a tener como un lugar claro al que ir, vas a tener que ir avanzando buenamente como puedas y eso. También han dicho que, sobre todo, cosas de la beta, que esto yo creo que ya no es tan interesante mencionar porque a mí la beta, pues, es... Como que no me interesa tanto, quiero decir, prefiero simplemente llegar a jugar al high-end, o sea, llegar a jugar al juego cuando salga y no spoilearme nada de ese tipo de cosas, así que, bueno, básicamente que quieren meter pronto la raíz primera, que se va a llamar el castillo de Nazria. Van a probar las mazmorras tan pronto como puedan en Mítico, porque es un sistema súper importante que funcione bien cuando se lance la expansión. Han dicho que vamos a poder crear legendarios, pues, por ejemplo, han mencionado la Frostmoon o el casco fragmentado del Rey Leech, lo de las campañas, de los pactos, que ya lo hemos mencionado más o menos, que quieren ir probando un poquito el PvP y que eliminan los personajes de la alfa, pero en el futuro podrán copiar los personajes que tenemos en Battle for Azeroth, en el Retail, lo podremos copiar a la beta y allí, pues, ya hacer lo que queramos, ¿vale? Y, finalmente, pues, eso, corregir bugs, ir tocando cositas y poquito, poquito más. Así que, bueno, pinta bastante guay. Las fauces, la verdad, quedan mal rollito. Me gustaría poner el clip que las han enseñado, porque me ha molado bastante. Vamos a ver si está subido. No creo que... Ah, bueno, aquí lo han puesto, ¿no? Bueno, no lo han puesto realmente, pero la idea es un poco, pues, una zona en la que vamos a ir viendo distintas cositas, como digo. Pero, bueno, nada más, chicos, esto es un poco mi resumen de la creación que hemos tenido hoy, como digo, no ha sido quizá del todo interesante, pero, bueno, de cara a los que estén interesados en participar en la beta y ese tipo de cosas, pues, quizá sí que lo sea. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar, nos vemos en el próximo. Chao, chao.